Estamos emocionados de darte un adelanto exclusivo del nuevo proceso de compra de boletería digital para el esperado Super Sábado de Bogotá, que se llevará a cabo el próximo 24 de agosto en el Teatro G12. Este es un gran momento, ya que estamos en la fase de prueba de este nuevo sistema. Tu opinión es fundamental para nosotros, así que presta atención y acompáñanos en este nuevo recorrido. Para comenzar, accede a nuestro sitio web oficial desde tu computadora o celular. Busca la sección dedicada a nuestros eventos oficiales y selecciona la opción de Super Sábados. Ahora, haz clic en el evento del Super Sábado de Bogotá del 24 de agosto. Aquí podrás ver todos los detalles del evento, incluyendo horarios y ubicación. Para continuar, selecciona Añadir el carrito y prepárate para seguir con el proceso de compra. En la sección de Cantidad de boletas, podrás elegir el número de tickets que necesitas. Revisa las opciones disponibles y selecciona la cantidad deseada. Completa los campos necesarios con tu nombre, correo electrónico y número de teléfono. Esta información es esencial para enviarte tus entradas digitales. Asegúrate de que todos los datos estén correctos. Acepta los términos y condiciones y luego haz clic en Completar orden. A continuación, selecciona el botón de Pagar para ser dirigido a la plataforma de Payment App, donde podrás finalizar el proceso de compra. Elige tu método de pago preferido. Aceptamos diversas formas de pago para tu comodidad. Ingresa los detalles necesarios y confirma la transacción para completar tu compra. ¡Y eso es todo! Una vez que tu pago sea procesado, recibirás una confirmación en tu correo electrónico, junto con las entradas digitales, con un código de barras único por boleta. Guarda este correo cuidadosamente, ya que lo necesitarás para ingresar al evento. El día del evento, simplemente presenta tus boletas digitales, desde tu dispositivo móvil o las puedes presentar impresas al personal de acceso para entrar sin problemas. Disfruta del Super Sábado de Bogotá y vive una experiencia inolvidable con Gano Excel Colombia.